El día de las manos de mantequilla. Señor Besares, ¿qué tienes? Que es lunes, por eso está así. Me duele la raquia, con el frío. ¿Por qué estás así? Yo creo que hoy es manos de mantequilla. No sé si a ti te han puesto la raquia, la inyección. Bueno, con el frío te quedas trabada, Maguita. ¿Te duele? ¿Pero te duele? Sí, duele la cabeza cuando te anestesia. Por eso no tengas hijos, mejor. Ya es la edad. Que también viene siendo la edad, ¿no? Sí, claro. Lo tuyo fue natural. ¿Pero a Anacelia no le duele? No, pero a mí nunca me dolió. A mí nunca me dolió nada. Porque Anacelia sacó los hijos por otro lado. Ah. ¿Y en la cesárea no te ponen raquia? Es eso. ¿Y en el parto natural? Pues hay unas personas que las adormecen y hay otras personas que se van naturales completamente. Ok. Es según cómo es coja, amiga. Es según el... No, también es lo que se pueda. ¿Cómo ven el niño? Como dicen, según el umbral del dolor. Porque, por ejemplo, yo, en mi caso muy personal, quería tener a mi hijo de manera natural. Sí. Como lo manda el señor. Hasta fui a clases de yoga, Maguito. Ponía el pie hasta arriba. Todas las cosas se hacen cursos... Usted me veía, mire, así, así. Y a la mera hora, ¿por qué te decidiste tener el dolor? Por el dolor. No decidí yo. No aguantaste. No hubo dilatación suficiente como para tener un parto natural. No te alcanzó. En realidad estaba muy cabezón mi hijo. No, es que tenía mucho cabellito y no sabía. No, es como dice Maguito, te dan cierto tiempo para que dilates y yo solamente dilaté un centímetro. ¿Y cuánto debe ser? Seis. Yo me dilaté antes de venir. O sea, llegué tarde. La nodriza me gritaba, ándale, hija de mí, no te dilaté. Y no, no me dilaté. ¿Las qué? Ándale tantito, sí. Sí, ya. Son cosas de mujeres, señor. ¿Qué son las mujeres? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué me caen?